Todos los años de todos los continentes, de todas las naciones, vienen a esta arena México para lograr el gran objetivo, llevarse el Grand Prix de lucha libre. ¿Quiénes representarán a México, al Consejo Mundial? En conferencia de prensa, platicaron los protagonistas. Fue empatado en ganar dos doces de universales y dos Grand Prix. A veces van por los dos terceros. Tengo que sacarlos y voy por el tercero, por el Grand Prix o por el Universal. Los luchadores mexicanos hacen vibrar a todo público, así sea Tafoneles, así sea americano, y más estando aquí en nuestra tierra, nos apoyamos más y ahorita somos un equipo, aunque no dos técnicos, pero somos un equipo y vamos a pelear o vamos a ganar a salir con el triunfo para otra vez dejar el nombre de México en algo. Me han preparado y listo para representar a México y quedó el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que todos aquí somos bastante profesionales como para hacer un grupo y estar unidos para que se quede el torneo aquí en México. Y bueno, echarle los kilos ya listo para recibir a los ocho extranjeros, realmente desconozco quién viene. Creo que está uno o dos ya anunciados, quizás uno no sé quién más. Pero bueno, estar al 100 y prepararnos bien, mentalizarnos, ya se ha quedado aquí en México. Yo creo que podemos, hay talento aquí en México. Yo creo que lo vamos a lograr. Mira, para mí es una experiencia muy, muy grande. Me siento alagado a la vez porque esta primera vez voy a participar en un torneo tan importante como este, pero pues me gustan los retos, me gusta enfrentar a los altos y me gusta enfrentar a los más. Yo vengo por todo, igual que todos mis compañeros, a representar al Consejo Mundial de Lucha Libre y a México más que nada. Sí, claro que sí. Yo creo que, como dice Diamante, somos un equipo de profesionales en el cual, en esta ocasión y por única vez, tenemos que dejar a un lado rivalidades para dejar más en grande de lo que está en nombre de México. Yo, en lo personal, me siento muy emocionado, ¿no? Me toma de sorpresa el ser de este equipo porque el año pasado, desgraciadamente por una lesión, no pude participar y se siente, como no te imaginas, ¿no? Yo todavía tuve la osadía de pedirle al Departamento de Programación que me aguantara todavía a ver si salía yo de la lesión. Bueno, desafortunadamente no salió y, pero hoy, hoy, hoy vengo a sacar la espinita. Bueno, para mí es un gran honor el primer torneo Grand Prix que voy a disfrutar. Y hoy que era primero de septiembre, empezar el mes patrio uniéndonos nuevamente contra los extranjeros. Yo creo que va a ser un muy buen mes de la independencia con que ese campeón, ese torneo se viene aquí en México nuevamente, ¿no? Soy el más joven de todos, el de menos peso y el de menos experiencia. Y realmente me siento muy agradecido con el Consejo Mundial por darme esta oportunidad. Y ya he pasado por dejar el campeón de México en alto, anteriormente aquí, cuando tuve mi duelo de máscara contra máscara, en Japón, en Estados Unidos y ya conozco un poco más o menos de cómo son ese tipo de luchadores. Y lo que puedo decirle a todos los medios es que ese torneo lo vamos a ganar los mexicanos, porque vamos a entregar todos nuestra alma y nuestro corazón arriba del reino. No nomás es defender la bandera de México, es defender la empresa, la empresa más importante, la empresa más cabona a nivel mundial, donde están los mejores luchadores del mundo, donde todas las empresas, estás diciendo tú, New Japan, New Roach, vienen a enfrentar a los luchadores mexicanos. Y uno, cuando ha ido a Japón, cuando ha ido a Estados Unidos, se llevan las humilladas de su vida. Imagínate aquí, en nuestra tierra, en nuestra casa, ya lo vieron hace un año lo que fue. Ahora, como dices, no va a haber igualidades ahí, olvidarnos un poco y seguir demostrando por qué la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre es lo más importante. Y simplemente, a la vez en la madre.